Franklin José, contigo Música Medicina de amor, quiero de ti Porque tú eres la mujer Que me puede curar Mi cáncer de amor Que tan mal me portes Mi corazón Que me tienes tanto rencor Y me ves muriendo Por culpa de tu amor Medicina de amor, quiero de ti Porque tú eres la mujer Que me puede curar Mi cáncer de amor Otro año pasó Muriendo voy Solo olvida mi corazón Que me puede curar Dándome tu amor Música 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 Si me deja morir Mi corazón Mi corazón No lo olvides Ay corazón Música Que te cuidaré Que te guiaré Donde vayas mi amor Te guiaré Porque no guardo Porque no guardo rencor Música En mi corazón En mi corazón En mi corazón Tu recuerdo de amor Me llevaré Y con él me consolaré Música Medicina de amor Medicina de amor Quiero de ti Porque tú eres la mujer Música Que me puede curar Mi cáncer de amor Música Música Esta canción Va dedicada especialmente Para una mujer Una mujer que ha acabado Con mi alma Con mi vida A esa Yo le llamo Mujer cobarde Y traicionera Que no sabe valorar La vida del hombre Quiere terminar De esta manera Música 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 Gracias por ver el video. Medicina de amor, quiero de ti porque tú eres la mujer que me puede curar mi cáncer de amor. Gracias por ver el video.